Música Sean bienvenidos al Short News, un segmento en el canal en donde diariamente les comparto algunas de las noticias más interesantes en este fascinante mundo de la tecnología Y el día de hoy, este Short News va a estar dedicado a dispositivos móviles, porque si que tenemos muchísimas noticias interesantes Así que vamos a comenzar de una vez Bueno gente, así mismo como les dije al principio de este video, la compañía Realme ha presentado 3 nuevos dispositivos Estos son nada más y nada menos que el Realme C2S, Realme 5i y el esperado Realme X55G Comencemos hablando sobre el Realme C2S, que es la versión más básica y con el precio más económico La compañía hace poco presentó silenciosamente a este dispositivo, el cual cuenta con características muy llamativas Como pueden ver cuenta con un diseño muy bonito, en la parte frontal podemos encontrar una pantalla bien grande, la cual es de 6,2 pulgadas Cuenta con notch tipo gota y ya si nos vamos a la parte trasera vamos a poder encontrar una terminación bien bonita, la cual parece de prisma Y también como pueden ver en esta parte trasera podemos encontrar una doble cámara La cual es de 13 más 2 megapíxeles y ya la cámara para selfies es de 5 megapíxeles El teléfono cuenta con 3 GB de memoria RAM y 32 de almacenamiento Y también cabe resaltar que este viene con un Helio P22 Y actualmente se encuentra disponible para el mercado de Tailandia a un precio de 43 dólares Bueno gente, ya hablando sobre el Realme 5i, este es un dispositivo gama media El cual cuenta con una batería de 5000 mAh, que es una de sus características principales El teléfono cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas IPS, con una resolución de 720 x 1600 pixeles Además como pueden ver este teléfono cuenta con 4 cámaras, la cual puede grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo Y en cuanto a los internos este teléfono cuenta con un Snapdragon 665 de 11 nanómetros El teléfono además viene en versiones de 3 GB de memoria RAM y 32 de almacenamiento interno Además de 4 de RAM y 64 de almacenamiento interno Este teléfono también viene con Android 9 Pie bajo la capa de personalización ColorOS 6.1 La cual es de Oppo Y en cuanto al tema del precio, este teléfono fue presentado recientemente para el mercado de Vietnam A un precio de 160 dólares como base Como pueden ver, sí que está bastante económico Ahora bien gente, ya pasando al modelo más llamativo en esta ocasión que es el Realme X55G Este como pueden ver cuenta con un diseño bastante premium y un acabado bien pero bien bonito Y ya en la parte frontal podemos encontrar una enorme pantalla la cual está perforada en donde encontramos dos sensores Ahora bien, ya hablando sobre la pantalla de este teléfono, esta es de 6.57 pulgadas LCD y cuenta con resolución Full HD Plus y una relación de aspecto 20.9 Acaba resaltar que esta pantalla cuenta con una taza de refresco de 120 Hz Y en cuanto al tema de los internos, este cuenta con un Qualcomm Snapdragon 765G Además este viene con versiones de 6, 8 o 12 GB de memoria RAM y versiones de almacenamiento de 128 o 256 En cuanto al tema de las cámaras podemos encontrar como les dije 4 sensores principales El primero es un sensor principal de 64 megapíxeles Luego un teléfono de 12 megapíxeles Un gran angular de 8 megapíxeles Y por último un sensor macro de 2 megapíxeles Y en cuanto a las cámaras frontales podemos encontrar un sensor principal de 16 megapíxeles Acompañado de un sensor gran angular de 8 megapíxeles Este teléfono sí que está bien equipado en cuanto a las cámaras En cuanto al tema de la batería podemos encontrar una de 4200 mAh con una carga rápida de 30W Cabe resaltar también que este teléfono viene con Android 10 Bajo la capa de personalización de la compañía Oppo ColorOS 7 Ahora bien gente ya hablando sobre el tema que a todos nos interesa en esta ocasión Este teléfono ya está disponible para China a un precio de 320 dólares Como pueden ver este teléfono sí que está bien económico Y esperemos que llegue pronto a Latinoamérica Bueno gente ya la segunda noticia en esta ocasión es bastante breve Ya que han aparecido varios renders que muestran como sería el diseño del esperado iPhone SE 2 Como pueden ver este va a ser muy semejante al iPhone 8 Y hay varios rumores que apuntan a que este vendría siendo el iPhone 9 O más bien que Apple le colocaría este nombre a este nuevo dispositivo Como pueden ver este teléfono sería bastante pequeño Ya que contaría con una pantalla de 4.7 pulgadas O sea yo no me vería actualmente utilizando un dispositivo con ese tamaño de pantalla Esta pantalla sería LCD y contaría con internos bastante potentes Como pueden ver en la parte trasera vamos a poder encontrar un solo sensor En cuanto al tema de los internos hasta ahora se conoce que este iPhone SE 2 Vendría con el último chip que Apple ha lanzado Que es nada más y nada menos que el A13 Bionic En cuanto al tema del costo este dispositivo se especula que venga con un precio de nada más y nada menos Que de 399 dólares Me gustaría que ustedes comenten aquí debajo si se comprarían si o no este dispositivo por ese precio Bueno gente recientemente les compartí un video hablando sobre las últimas filtraciones que tenemos Sobre el esperado Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro Aquí debajo les voy a dejar una etiqueta para que vayan y vean ese video Y la tercera noticia en esta ocasión tiene que ver con ese dispositivo Ya que ha salido un concepto que muestra el diseño que traería este teléfono En la parte frontal es muy semejante al Samsung Galaxy S10 Plus Ya que cuenta con ese agujero que cuenta con dos sensores o dos cámaras frontales Y también la pantalla es curva Y realmente si que cuenta con marcos muy pero muy reducidos Ya si nos vamos a la parte trasera vamos a poder encontrar un acabado bastante llamativo Y también aquí encontraremos cuatro sensores Como pueden ver este teléfono si que va a contar con un muy buen diseño Me gustaría que ustedes comenten aquí debajo que opinan sobre este concepto que ha salido del Xiaomi Mi 10 Más adelante si salen más filtraciones y detalles de estos dispositivos Les voy a compartir un video aparte contándoles todos estos detalles Bueno gente continuamos con más conceptos y este es gracias a Onleaks El cual ha mostrado el diseño que traería el Xperia 5 Plus Lamentablemente hoy en día es muy difícil crearse expectativa de un nuevo dispositivo de Sony Ya que siempre trae los mismos diseños monótonos Entre algunos detalles que se conocen hasta ahora La pantalla de este teléfono sería de 6.6 pulgadas y contaría con tecnología OLED Ya si nos vamos a la parte trasera de este teléfono vamos a poder encontrar un módulo en donde apreciamos cuatro sensores Y también un sensor TOF También como pueden apreciar este contaría con el jack de 3.5 milímetros para los audífonos Y en cuanto al tema del chip este vendría con el Snapdragon 865 Como pueden ver estos rumores pintan muy interesantes Pero esperamos por fin ya que Sony cambie su línea de diseño Y bueno gente esto ha sido todo por este short news del día de hoy Y recuerda como siempre comentar aquí debajo que opinas tu sobre estas noticias del día de hoy Y claro suscribirte en este canal porque casi somos 10 mil suscriptores Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!